Hoy presentamos desayuno con sopa y pillas. Me cambié. Me cambié. Y ahora tomamos desayuno con sopa y pillas bacán. Y ahora tomamos desayuno. Y ahora tomamos desayuno con sopa y pillas bacán. Y ahora tomamos desayuno con sopa y pillas bacán. Y ahora tomamos desayuno con sopa y pillas bacán. Y ahora tomamos desayuno con sopa y pillas bacán. Y ahora tomamos desayuno con sopa y pillas bacán. Y ahora tomamos desayuno con sopa y pillas bacán. A estirar la cama. Y ahora tomamos desayuno. Y ahora tomamos desayuno con sopa y pillas bacán. Y ahora tomamos desayuno. Y ahora tomamos desayuno con sopa y pillas bacán. Y ahora tomamos desayuno. Y ahora tomamos desayuno. Y terminé de tomar desayuno con una sopa y pillitas, queda rico. Y terminé de tomar desayuno con una sopa y pillas. Y terminé de tomar desayuno con una sopa y pillas. Y terminé de tomar desayuno con una sopa y pillas. Y terminé de tomar desayuno con una sopa y pillas.